Yo soy la niña a quien buscaba la policía metropolitana Por el agua me carmo en las noches con mi cabacha Dicen que robada, empezaba ya La quinta de la cumbia llegando a mi morro bailando y silbando Ahora que prendí el ritmo que me zumba Me dicen así, solita de la cumbia Mucho chonito salga en mi calle, quiero conquistar Yo su corazón traigo a mi jefa un casetito Muy colombiano de cumbia mezclada Empezaba ya la cinta de la cumbia Llegando a mi morro bailando y silbando Ahora que prendí el ritmo que me zumba Me dicen así, solita de la cumbia Pesadilla Siempre en tu corazón Yo soy la niña a quien buscaba la policía metropolitana Por el agua me carmo en las noches con mi cabacha Dicen que robada, empezaba ya La quinta de la cumbia Llegando a mi morro bailando y silbando Ahora que prendí el ritmo que me zumba Me dicen así, solita de la cumbia Mucho chonito salga en mi calle, quiero conquistar Yo su corazón traigo a mi jefa un casetito Muy colombiano de cumbia mezclada Empezaba ya la cinta de la cumbia Llegando a mi morro bailando y silbando Ahora que prendí el ritmo que me zumba Me dicen así, solita de la cumbia Empezaba ya la cinta de la cumbia Llegando a mi morro bailando y silbando Ahora que prendí el ritmo que me zumba Me dicen así, solita de la cumbia Empezaba ya la cinta de la cumbia Llegando a mi morro bailando y silbando Ahora que aprendí el ritmo que me estumba, me dicen así, Cholita de la Cumbia